¡Ole! ¡No la cansa! ¡No pa' no baila! ¡Debe nacional! ¡Ole! ¡No la cansa! ¡No pa' no baila! Arrancás el año con Noupa, liberate, es hoy, se canta, se baila. Porque el reggae con los barrios hace bien y es necesario. ¡Aire! Grazie. Abre. Abre. En el mar, un tiempo de revolucion, ahora me disto qué. Y estoy pensando en que, con suerte y bienvenido, al estilo de querer, y por tu corazón para mí. Cada paso en franza está tentando, cada día en tu vida una bendición, que se ve en tu amor. Hermoso. Hermoso, unico y repetido. Verdadera libertad. 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 Es que era la evolución Es que era la evolución Despierto en la mañana Y otra vez ese gran hueco en mi cama Y es que aún no me acostumbro Del mismo modo que no entiendo el mundo Y es como si fuera un gran espejo De feo temprano reflejaré Y aunque todos podamos verlo Siempre me quiso olvidar lo que es Que intentamos unir Y que es la noche a lo que es la luz Son largos los días en soledad También es largo el camino de regreso a casa Y es que el sol Con tu recuerdo estampado en mi frente Recuerdo las veces ciertas Enfrente a todo Y siempre oyendo que esos días se acabaron De todo eso quedó solo la gente que intenta ser Y que se Que es la noche a lo que es la luz Dame luz, dame luz para continuar Que ya viví así, que en la oscuridad Dame luz, dame luz para continuar Que ya viví así, que en la oscuridad Celebrando Natalicio, el rey del reggae Pompompale, los validez que el mundo te vende Yo andaba solo, triste y ciego No podía ver La vida me pasaba al lado No la podía retener Yo caminaba y nadababa A mis sueños de una vez Ningún destino era mío Todos cauditos por recorrer Dame luz, dame luz para continuar Que ya viví así, que en la oscuridad Dame luz, dame luz para continuar Que ya viví así, que en la oscuridad Y a poco sentí que si pedía una cosa y va a suceder Que ese de noche y ese de día no esté muy fuerte Para volverte a mí, que en la oscuridad Y si entiendo a mí, sabes cuánto te necesito Dame tu luz para no se vea Dame luz, dame luz para continuar, que ya vivía así, y no quiero más oscuridad. Dame luz, dame luz para continuar, que ya vivía así, y aquí entrego las malas. Dame luz, dame luz, dame luz para continuar, que ya vivía así, y aquí entrego las malas. Dame luz.